Madrina, informamos que para seguir llevando las bendiciones a los hogares que de verdad lo necesitan, hemos gastado 370 quetzales en combustible. Gracias Madrina por apoyar a tanto niño con desnutrición y faltos de vivienda. Gracias también por equiparme con bonitas botas y hasta equipo de protección. Muchas gracias Madrina. Bueno, amigos, aquí vemos ya que la casita de Don Pedro ha volado prácticamente. Así es, estimados amigos, cambios rotundos aquí. Bueno, ahí vemos a Don Pedro que está sacando estas cositas, también ahí está el hijo. Ya sacando todas sus cosas. Qué bendición entonces, estimados amigos y amigas. Aquí seguimos, o aquí iniciamos, digamos, ya la construcción de la casa de Don Pedro oficialmente. Bueno, y queremos agradecer también aquí a la Madrina por haberme equipado aquí con estas bonitas botas, ya que son necesarias para estos trabajos de construcción. También tengo aquí ya mi chaleco y mi casco protector porque, pues, como ustedes saben, en las construcciones siempre hay accidentes, así que hay que estar precavido. Estamos muy contentos a pesar de que esta casa, pues, no es mía. Y yo sé que ustedes y la Madrina y su servidor estamos muy contentos por otro avance más increíble. Increíble, teníamos pena de iniciar el año 2024 sin ningún proyecto, porque la verdad es que no teníamos ni uno. Pero vean ustedes cómo se ha volcado la gente a apoyar en este canal. Así que ahora no me alcanzan los dedos de la mano para mencionar todos los proyectos que tenemos ya programados para el año 2024. Y es que el invierno ya se acerca con pasos agigantados. Así que, pues, iniciamos ya aquí con la construcción de la casa de Don Pedro y sus hijos, que tanto lo necesitan. Y vea usted, pues, ahora también está ahí nuestro amigo Lucho, el hijo de Don Pedro, que está ahí también ayudando. Ahorita no está trasladando material en donde estaba trabajando, sino que ahora se quedó aquí a ayudar también. Y obviamente también a aprender sobre la construcción. Así que Lucho, hijo de Don Pedro, ahora está aquí activo 100%. Y eso es bueno. Y es que ahorita, pues, estamos iniciando. Ya vendrá el material y allí es donde Don Pedro y Lucho van a sacar todas sus fuerzas para poder trasladar el material, ya que estamos lejos de la calle. Y vemos a Lucho. Y ustedes se recordarán también, estados amigos, esta era la casa. Aquí les hago todas las imágenes, todas las áreas, todos los enfoques para que tengan la idea de cómo era la casita. Cómo se está destruyendo esa casita humilde de Don Pedro y cómo va a quedar ya bien estructurado con sus cimientos, sus zapatas, sus soleras. Gracias, esta construcción, porque también cabe destacar que esta será la primer casa de dos plantas de este canal. Casa de dos plantas, escúchese bien, por cuestiones de espacio. Nos vimos en la necesidad de crear espacio de forma vertical, así que nos vamos a ir para arriba en segunda planta. Así que, oficialmente, con el caso de Don Pedro, tenemos la primer casa de dos plantas en este canal. Eso significa que tenemos muchas, pero muchas bendiciones. Quiero agradecer a todos los que han colaborado enormemente aquí. En este caso, y también en otros casos, como les digo, pues ya no me alcanzan los dedos de la mano para contar cuántos proyectos tenemos ejecutándose en este año 2024. Bueno, pues aquí estamos con Don Pedro, el constructor. Le vamos a pagar aquí dos mil quetzales ya de anticipo de la mano de obra, porque también él necesita para su comida y su ayudante también, porque no solo él se traslada, también el pasaje. Pues muchos gastos conlleva. Así que, Don Pedro, le vamos a entregar dos mil quetzales de mano de obra. Cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos, ochocientos, novecientos, mil. Mil cien, mil doscientos, mil trescientos, mil cuatrocientos, mil quinientos, mil seiscientos, mil setecientos, mil ochocientos, mil novecientos y dos mil quetzales ya mano de obra, Don Pedro, para que le eche ganas ahí a la construcción. Gracias, licenciado, ya que nos da la oportunidad de venir a presentar nuestro arte aquí, pues lo vamos a hacer, en todas las ganas necesarias. Eso me llega, me llega, don Pedro, muy bien. Gracias. Dios le bendiga. Adelante, pues vamos entonces con todo aquí, con Don Pedro y su equipo. Y como dijo Don Pedro, el arte, y es cierto porque una casa es un arte. Vamos a ver cómo les queda el arte aquí a Don Pedro y su equipo. Ahí está Lucho también, observando cómo trabajan aquí los señores constructores. Y eso es bueno, porque se también va aprendiendo Lucho, que no quiso asistir a la escuela, pero, pues, también que aprenda un oficio, entonces. Y en unos momentos nos vamos a dirigir con Don Pedro. Bueno, aquí cabe destacar también que Don Pedro se llama el constructor y también Pedro se llama el artesano, el que hace ahí unas maravillas con sus manos. Entonces, precisamente hizo un lagarto e inmediatamente fue comprado y ya se fue para otro departamento, para que Saltenango se fuese lagarto. Así que no nos confundamos, estimados amigos y amigas, Don Pedro es el constructor y también Don Pedro el artesano. Dos Pedros. Que bendiciones, estimados amigos, contentos aquí. Suplicamos también, estimados amigos y amigas, que no dejemos solo a el señor Omar Ocampo, ya que él está colaborando aquí fuertemente. Pero no lo dejemos solo, por favor, apoyemos aquí. Estamos a la orden ahí para recibir sus donaciones al número de teléfono 502-5830-6986. Estamos en Guatemala. No se olvide compartir este video y dejar su like. También, por favor, no se salte la publicidad. No dejemos solo a Omar Ocampo. Ayudemos también, estimados amigos, de dólar en dólar, vamos comprando bloque y otro bloque. Y así vamos avanzando. Echémosle la mano aquí a Don Pedro y sus hijos, porque también Lucho ahí está luchando, vean ustedes. Bueno, y después de que Don Pedro estaba ahí ayudando a descombrar, ya se cambió Don Pedro y nos vamos al pueblo. ¿Nos vamos al pueblo entonces, Don Pedro? Ya estamos. Vámonos pues, choca Don Pedro. Listo entonces para ir a comprar el material. Va, está ya, Pedro, vamos. ¿Calidad, Don Pedro? Sí. ¿Cómo mira ahí el avance? Pues mira que, lo que estaba yo viendo, licenciado, que sí, nos está llevando un poco de tiempo, va, la destrucción, pues por el momento, va. Primero Dios de que también así vaya con ya el inicio de la construcción, va, entonces esperemos en Dios de que todo salga bien, pues. Excelente. Agradezco a los que están apoyando a mi pequeña familia, va. Ajá. Gracias, que Dios los bendiga, pues, también sus negocios, empresas. Usted sabe de que todo es un costo, pues. Es cierto. O sea, haciendo un presupuesto, pues, no sé hasta dónde va a llegar, va. Es cierto, Don Pedro. Entonces, ni sé de dónde vamos a iniciar para poder terminar esto, va. Correcto. Pues, esperando en Dios. ¿Se siente contento, Don Pedro? Pues yo, pues, sí, estoy agradecido en primer lugar con Dios. Segundo, con las personas quienes están cooperando, va. Ajá. Porque se sabe de que no es fácil, pues. Es cierto. Ajá. Aunque sea muy pequeño y puede ser un proyecto, pero. Siempre se gasta. Se requiere de mucho esfuerzo. Es cierto. Ajá. Y entonces, agradezco a los patrocinadores. Ajá. Y también a la dueña del canal. Yo sé que también ella se siente más motivado a través de todo esto, va. Entonces, agradezco su buena comprensión y su apoyo, tanto como lo económico también máximo en esto, pues. Es una construcción que está iniciando, va. Esperemos en Dios de que todo salga bien. Así es, Don Pedro. Ajá. Y vamos a ver hasta dónde Dios nos ayude, pues. Don Pedro, a usted le encargaron dos cosas. Sí, sí. Artesanías. ¿Qué le encargaron? Otro lagarto y un caracol. Otro caracol. Y un caracol. ¿Cómo va con eso, Don Pedro? ¿O no ha tenido tiempo por el descombro? Pues, por el momento, viera que cuando me llamaron esa vez, yo había agarrado tres tareas de leño aquí abajo. Y como ya lo había empezado, todo, dije yo, cabal, mientras que termino eso, voy haciendo eso. ¿No ha iniciado? Pues, ya traje lo que es el animalito este, pero no está trabajado. Todavía no está trabajado. Todavía no. Ok. Solo la raícita ya está preparada. Muy bien, Don Pedro. Ya lo limpié así, pero falta que trabajar. Qué bendición, Don Pedro. Ajá. Bueno, Don Pedro, vámonos porque el tiempo está volando. Vámonos, pues. Vámonos. Bueno, en este proyecto tenemos una característica muy, pero muy particular. Resulta que el constructor titular se llama Pedro. El ayudante de Don Pedro se llama Pedro. Lucho, realmente el nombre que le corresponde es Pedro, igual que su papá. Y Pedro se llama el dueño de este lugar, o sea, Don Pedro el artesano. Así que aquí hay cuatro Pedros trabajando en esta obra. Qué característica. Qué característica. Increíble. Y Pedro, ya saben ustedes cuál es el significado de ese nombre. Pedro. Cuatro Pedros entonces aquí en esta obra. Increíble. ¿Qué opina usted de esta coincidencia tan tremenda? Sí, aquí tenemos otro vecino que se llama Pedro. Pedro. Y hay otro vecino que se llama Pedro. Chanto Dios. ¿Sabes que aquí abajo cinco Pedros? Pedrillo. Pedro en la ciudad. Pedro el papá de él. Y yo soy Pedro. Y tenemos otro vecino. Dos. Tanto Dios. Aquí hay un montón. Aquí estoy en el barrio de los Pedros entonces. Pero en este proyecto en sí hay cuatro Pedros involucrados. Ojalá que todo salga bien en este nuevo proyecto. Ahí está Lucho entonces. Ayudando también en su casita. Lucho es el sobrenombre que le tiene ahí. Su hermanita se lo puso dice. Le puso ahí Lucho. Pero realmente el nombre es Pedro. Estamos contentos, estimados amigos. Acabamos de regresar de ir a comprar el material. Así que aquí ya estamos listos, prestos y dispuestos para esta obra. Y en este momento entonces ya están haciendo aquí las mediciones. Y aquí los señores tienen que trabajar milimétricamente porque aquí pasan tubos a flor de tierra. Vean ustedes y aquí un error y pues se perfora un tubo y hay que repararlo. Así que hay que tener mucho cuidado aquí. Trabajo milimétrico. Y allá en Lontananza aparece Don Pedro con la madera que ya va. A servir aquí en la construcción de su propia casa. Esta es una lucha constante día a día. El traslado de material. Para que los señores constructores estén surtidos. Y ya se regresa Don Pedro con paso ágil a seguir trasladando la madera. ¿Y quién dijo que Lucho no ayudaba? Pues resulta que Pedro, que así se llama, dejó sus actividades diarias donde trabajaba para venir a ayudar a su propia construcción. Claro que sí. Y ahí viene entonces junto a un amiguito trasladando madera. Vamos Lucho. Tú puedes Lucho. Bueno, en esta parte que va al callejón ya está delimitado. Y allá en el fondo siguen con los otros límites. Y es que hay que tener mucho cuidado porque aquí son medidas milimétricas. Y aquí está Yolanda Paulina. ¿Cómo estás, Yolanda? Sí. ¿Cómo estás? Sí. Bien. Chócala, Yolanda. ¿Qué ha pasado con su casita? ¿Qué ha pasado con su casa? Nada, solo lo sacaron porque estaba sucio y mi abuelo lo arregló con tío Jajo, con mi papá lo arreglaron. Y después cuando lo arreglaron, todo lo arreglaron en su casa en la web. Y cuando ve lo arreglar, lo arreglaron de los dos. Ah, porque estaba sucio, entonces por lo que lo quitaron. Ajá. Ah, yo pensé que para otra cosa. ¿Y ahora dónde va a dormir, Paulín? Ahí van a poner otra cama y en mi casa uno nuevo. Ah, ¿sí? Y me gusta que está ahí uno. ¿No está triste por su casa? Sí. No. Ah, bueno. ¿Y qué va? Yo se lo compré a mi linterna. Ah, su linterna. ¿Esa es linterna? Sí. ¡Hala! ¿Pero alumbra? ¿Vamos a ver? Solo por el agua que estaba sucio, lo lavé. Lo lavaste. Ya no alumbra. ¿Alumbra qué? ¿Alumbra? Solo que por el sol está encendido. Ah. Mire, pues. Aquí está Yolanda Paulina. Qué bueno. Entonces Yolanda Paulina no está triste por su casa. Dice que destruyeron la casa porque estaba sucia. Dice. Yolanda Paulina no está triste por su casa. Dice. Yolanda Paulina. Dice. Dice que letra. Ya no. Dice. Estimados amigos y amigas Vamos a hacer las cuentas Se recuerdan del lagarto Que hizo Don Pedro Pues aquí ya enviaron Para comprarlo Y también para Enviarlo a su destino final Queremos agradecer También a una persona de Ecuador Que le envió dinero en efectivo A Don Pedro Pendiente en ejecutar No se ha entregado Solo menciono para que Ustedes estén allí ya tranquilos De que su donación Ya está aquí a espera De ser entregada Ahora bien Vamos a la sección de la construcción De la casa de Don Pedro Agradecimiento especial A Anónimo de Laredo, Texas Por los 774 quetzales 1528 quetzales De parte de Fermín Dice Y Rosa Díaz de Duncan, Oklahoma 1885 anónimo de Atlanta 971 María Jaramillo También gracias al apoyo de Sonia Romero con 313 Quetzales 400 Familia Patiño de Guanajuato, México 15512 Omar Ocampo 11611 Omar Ocampo 968 Gastonia Carolina del Norte 777 José Capellán 7772 Omar Ocampo 1538 Juana y Regina Hernández 11601 Omar Ocampo 384 Omar Zelaya desde Denver 582 Santos Cristóbal 582 Santos Cristóbal 23213 Omar Ocampo 350 Ingrid Cortés Haciendo un total recaudado de 80179 quetzales Quiero informar estimados amigos y amigas que aquí hay donaciones actualizadas hasta el día 26 de marzo del año 2024 si usted ha enviado una donación después de esta fecha mencionada y no aparece acá su nombre por favor comunicarse inmediatamente por medio de whatsapp al número de teléfono 502 58 30 69 86 estamos en Guatemala por favor no se olvide que debemos compartir los videos y también dejar su like no se salte los anuncios por favor vamos ahora a la sección de los gastos y tenemos aquí el primer desembolso que fue para la escrituración trámites y transporte esto creo que ya lo había mencionado pero no está de más volverlo a repetir 2000 quetzales el primer pago de la mano de obra del constructor de esta edificación que va a ser de dos plantas este canal por primera vez va a construir una casa de dos niveles dos plantas increíble pero cierto tenemos aquí una factura valorada en 24 mil quetzales esto es por materiales de construcción tenemos también una factura de 1500 quetzales por compra de madera así vamos estimados amigos y amigas cuánto se va gastando entonces se va gastando por ahora 32 mil 500 quetzales una factura tenemos prácticamente materiales de construcción y también de madera así van los gastos estimados amigos y amigas esperamos allí los comentarios por favor y recuerde que si su donación no está acá por favor comuníquese inmediatamente con la con nosotros también por favor suplicamos apoyemos aquí a don pedro y sus hijos para que pues se construya lo más rápido posible la casita ya que ya viene el invierno gracias estimados amigos vamos a mostrar las facturas ahora veamos las facturas tenemos esta factura valorada en 24 mil quetzales tenemos esta otra valorada en 1500 quetzales cuentas claras amistades largas no despierto 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 no despierto